Mi mente dice, Adri, tronco, no puedes más Me siento frágil y a punto de estallar Mi vida no es fácil, coño, yo no soy uno más Me vi en la parte de atrás, con las esposas, las lunas tintas Tic-tac, el tiempo nunca para Le han caído diez alenca, a mí me pegan por la cara El niche doble presidio, la cárcel, la cuchara Aquí no hay deseos, ni genios en su lámpara What love, amigo Gonzalo, que me dio su apoyo en los momentos malos Primo, vamos paso a paso, soy de llorar con la victoria y reírme de mis fracasos Nunca los vi lleno, me talaba el vaso Primo, no hagas caso a lo que te digan Que la mitad hace mentira y la otra mitad hace ruina Aparece a Jane jugando en el bloque de Ligima Ahora el damaso trae a los concis a su hija Siempre 13-12, odio a la policía Que nos dejan que esa madre de sus niños se despida Desocian familias que no tienen pa' comida Pero con los bravos se hacen los orejillas Una alcantarilla y roto el escaparate Niños que sueñan con volar del parque Cueste lo que cueste, arrastren lo que arrastren Me junté con el moro y los dejamos pa'l arrastre Padre, es otro tema en el que digo que te den por culo Porque donde coño estabas cuando dormía en un zulo Raperos contando mentiras, no tengo pa' desayuno Porque lloro sangre y sangre es lo que sudo En la calle vale todo, palos, piedras, codos Crecimos viendo palos en las tiendas con los choros Peleas en el barrio, trato donde los moros Gritando a la chica o vacilando a José el Loco Acerca al negro a la audiencia y le pidieron diez años Mi hija y con los regatos te desploman un caño Solo me las apaño, si no ganamos lo amaño Papi, dos ovejas negras, está afectado mi rebaño Subía con nada por placa, ya no sé dónde está Puesto pa' la suma, papi, yo no sé de restar Sé de mover vainas, también de madrugar De currar cuarenta horas pa' que no falte nada Ahora se creen rockstar, tú no eres un criminal Tú eres un retrasado que nunca le ha pasado mal Porque el que sabe, sabe y no nos puede engañar Hecho otra pasta, papá, cae en ese clan Baje comida a mi compa que vivía en un trastero Que se la pasó bien puta por la mierda al dinero Por las pellas de la bolsa malas patas cayeron Pero él sabe de sobra quienes sí que estuvieron Porque todos van a quererte con el bolsillo lleno Pero ya que estás a cero, nadie te echa de menos ¿Quién te llama? Su primo, tierra grifo y veremos Ya sé que te llama, cuídale de los buenos Porque todos van a quererte con el bolsillo lleno Pero el día que estás a cero, nadie te echa de menos ¿Quién te llama? Su primo, tierra grifo y veremos Ya sé que te llama, cuídale de los buenos Hecho en hospitales, rotao' de mis chapales Hecho carlos cristales, con panas en penales Aguanta que no sale cuando salga, ya sabes Dale un beso a tu madre, un abrazo a tu padre Pero te aguantas, que la vida te la aguanta Sabes que si tengo a mi hermanito no te falta Sobran palabras, a unos a las cinco les suena la alarma Otros a las cuatro salen a desconectarlas Respeto pa' loco, no al que sube por chuparla Gane secretismo, papi aprendiendo a buscarlas Del puto pasado me persiguen los fantamas Pero siento, tengo un ángel que me guarda las espaldas